Como lo muestran las imágenes, lo que muchos conocen como el humedal del Pilar de Cajón en Pérez Celedón o Laguna Roja quedó en cenizas. Este martes 29 de marzo, al parecer una quema en un cañal de azúcar contigo al lugar no fue controlada y se pasó hasta este humedal y una propiedad privada que trabaja la producción orgánica también. Roberto Chacón, encargado cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón, dijo que ese día pasaron y observaron cómo las llamas poco a poco consumían toda la vegetación. Ese cañal se quemó precisamente en un horario no permitido por la ley, por lo que averiguarán quién es el dueño de la finca y si sacó el permiso respectivo. Además, si fue así, lo estaría incumpliendo. Nosotros el día de ayer a las 11 y media de la mañana vinimos aquí al humedal. El humedal estaba prendido, prácticamente uno no podía estar acá. Fuimos a un compromiso que teníamos en San Pedrito, después volvimos a pasar como a las 4 y todavía estaba la quema. Nosotros vinimos hoy porque hoy íbamos a hacer unas inspecciones institucionales que hacemos de quemas y nos vinimos para acá, para la humedal, a corroborar realmente lo que había pasado ayer. Vemos esto a como se ve ahorita. Ahorita estamos llamando a la gente del MINAE para que vengan ellos y hagan una evaluación. Por esa razón, este miércoles 30 de marzo, junto con funcionarios del Ministerio de Salud y posteriormente el Área de Conservación La Amistad Pacífico, hicieron una inspección para ver el daño ocasionado en el lugar. Y que andamos haciendo estas inspecciones. Yo por mi parte estoy averiguando con COPEAGRI quiénes son los dueños de estos cañales que están aquí alrededor para yo llevarme la información a la oficina, corroborar quién tiene permiso y quién no tiene permiso. Entonces, también posiblemente el organismo de investigación judicial va a pedir eventualmente un informe al Ministerio de Agricultura. Entonces, nosotros como institución vamos a otorgarle a ellos las evidencias que tenemos nosotros respecto a los permisos. También hacer un informe del día de ayer, de la quema a la hora que estaba. Y el venir hoy, de nosotros estando aquí, y la gente a las 10 de la mañana todavía estaba quemando una parte que... Este humedal está registrado y mide unas 4 hectáreas, sin embargo, no se tiene contabilizado cuanto destruyó el fuego. El Minade tiene la respectiva medición de esto. Esto es una laguna que en el verano se seca. En el invierno todo esto es un espejo de agua. Y de ahí ahorita lo vemos que está completamente destruido. Es una área protegida, digamos, como tipo privada, porque no está identificada como una, como digamos, un humedal ranzar o un humedal bajo el auspicio del Minade. Pero si es un humedal que, en este caso el Minade tiene que ver por la vida que hay ahí, por todo el ecosistema que se da. Entonces, de ahí, la sanción pues tendrá que ser importante. Ya el juez tendrá que valorar esa parte. Precisamente el funcionario estuvo en la finca de las personas afectadas, la cual también sufrió daños por el fuego y quienes presentaron una denuncia ante el organismo de investigación judicial por los daños causados.